Que vola G-Narca Ey, Canel eres un cingao Patria y vida Dale, cojones Patria y vida, patria y vida Las cosas que están pasando ahora están de pinga Están matando niños, están matando niñas Están pasando hambre y no hay medicina Patria y vida, patria y vida Las cosas que están pasando ahora están de pinga Están matando niños, están matando niñas Están pasando hambre y no hay medicina Están pasando hambre y no hay medicina Están matando niños, están matando niñas Las cosas en Cuba ahora están de pinga I really have family that coming on a boat I ain't communist because abuelo that We hope that he will see his country free But it's going down the slope If I could give my life to it, it's all I would do it Sacrifice my life for my people, I don't give a fuck You gotta be grateful for your basic essentials S.O.S.Tuba, Nicaragua, Venezuela Every day I pray to God that things get better My mother's out in Haiti, man, that shit is looking crazy We need peace in the world, that's a fact Hate don't kill hate, it just makes things worse Shit hurt so much, I cried right in this verse Mother's crying, children dying, this shit's fucked up Put yourself in their shoes and try to realize They will cross the ocean on the boat for a better life Put yourself in their shoes and try to realize They will cross the ocean on the boat for a better life Patria y vida, patria y vida Las cosas que están pasando ahora están de pinga Están matando niños, están matando niñas Están pasando hambre y no hay medicina Patria y vida, patria y vida Las cosas que están pasando ahora están de pinga Están matando niños, están matando niñas Están pasando hambre y no hay medicina Patria y vida, patria y vida Están matando niños, 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 Gracias.